Bienvenidos a un nuevo video, amigos, al vlog 2, a la parte 2 de las aventuras en Lake Skugok. Ahorita nos estamos preparando para ir al lago, bueno no ir, porque ya estamos en el lago, pero más bien meternos porque ya al fin empezó a calentarse el clima. De hecho ya son las 12 del día aquí en Lake Skugok, no hicimos mucho por la mañana, la mayoría de las personas se levantaron tarde, así que pues como que el día empezó un poco tarde, por eso apenas estoy grabando a esta hora del día. Pero bueno, ahorita los hombres, los chiquillos están inflando como los inflables, para que nos podamos tirar ahí a reposar y disfrutar el laguito ya que el clima está más decente hoy. Todavía no está súper caliente, pero está mejor que ayer. De hecho, si no me equivoco estamos ahorita como a 25 grados, que no es lo más caliente del mundo, pero comparado a ayer que estábamos como a 15 o 18 grados, pues es mucho mejor. De todas maneras estamos deseando que sube el clima, que lleguemos por lo menos a 30 o 35 grados para que se disfrute más el agua, porque si no pues va a estar un poquito fría, que no es lo ideal. Yo odio el agua fría con todo mi sed, o sea no, no, pero todo sea por este video, todo sea por este video voy a tratar de que si no mejore el clima aún así meterme. Ya ven por ustedes, los quiero mucho. En fin, ahorita voy a ir a ayudar a terminar de inflar todas las cositas estas para que ya nos podamos meter, así que nos veo en un segundo. ¡Gracias! ¡Gracias! 3 horas después. Oigan, nos teletransportamos a Oxbridge. Ya vieron, estamos en el lago, pasando un buen rato y ahorita estamos en Oxbridge, bueno, afi diferente ya es un poquito más tarde terminamos ya de nadar de estar en el laguito de disfrutar del día pero la china y yo como ya saben, mi camarógrafa decidimos venir a Oxbridge que es un pueblito que está a 35 minutos de donde estábamos quedándonos no habíamos venido para acá y ya nos habían comentado que la verdad estaba muy bonito y todo, así que decidimos ¿por qué no? ya no había nada más que estar ahí en el lago, así que pues aquí andamos, vamos a pasear por un rato, les vamos a mostrar lo que encontremos, a ver si sí vale la pena el pueblito y ya una vez que terminamos pues vamos a ir de vuelta para el... perdón el sonido ya que terminemos, vamos a ir de vuelta a la cabaña para estar con el resto de las personas y terminar de pasar el último día, ya que mañana nos realizamos como al mediodía así que pues, bueno, ¡vengan a explorar con nosotros! y dice... ¡ay! oigan, ya terminamos de recorrer el pueblito y la verdad está bien bonito pero está chiquitito, chiquitito entonces no voy a decir que fue un fail porque pues, por lo menos ya venimos a conocerlo pero sí está muy chiquitito es como un frijolito como que la calle principal o lo que se puede decir que es el downtown es como tres calles o más bien una avenida larga pero pues ya entonces si alguna vez vienen a Canadá o son de Canadá o más bien de Toronto o del área cercana y quieren venir se los recomiendo pero no como para que tengan en mente como venir un día o pasar un día, ya sabes entonces porque está chiquitito no hay mucho que hacer a lo mejor solo como que caminar en la calle un ratito y quizá tomar un heladito o ir a un restaurante o algo así pero sí está muy bonito o sea, muy pintoresco muy, muy canadiense ¿verdad China? sí 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 nos tomamos unas fotitos pero pues sí eso es todo yo aquí hago cambio y fuera y nos vemos en un segundo ya regresamos ya estamos de vuelta ya sé solo fue un segundo para ustedes para mí fue como una hora no es cierto menos como 35 minutos pero ya estamos de vuelta de hecho ya me puse mi como paredito mi bikini de nuevo shorts y ya lista otra vez para en caso de que si nos volvamos bueno no nos volvamos porque no me metí al agua al principio yo sé que les dije que me iba a meter así que ya no les voy a decir que me voy a meter porque ya se las canté muchas veces y pues si me meto que sea una sorpresa de todas maneras aquí vamos a estar estamos todos aquí en el deck en el mollecito disfrutando por la tarde en lo que vamos a comer y sí estamos snackeando con papitas y galletas Oreo aunque a mí no me gustan mucho la verdad así que este ha sido mi snack de la tarde estas gomitas así que están bien buenas y bien así o sea esas veces que te las comes y tu ojo hace así entonces la verdad a mí me encanta mientras más ácido mejor y pues sí ese es mi snack de la tarde y creo que lo que vamos a comer es fish and chips pescadito frito y papas pero no estoy segura a Mac y a Kate les doy a cocinar y ellos dijeron que algo así vamos a comer ¡Muchas gracias! Me estoy reportando nuevamente por los sitios de aquí de Lake Skubok No, nada más para decirles que estoy emocionada porque en unos minutos más Kevin y yo nos vamos a ir en este kayak a pasear por el lago, al fin es que literalmente teníamos el kayak desde el viernes pero uno de los vecinos lo pidió prestado y se lo dimos y no lo trajo apenas hasta ahorita entonces justo lo estaba trayendo y le dije Kevin, vamos por favor, vamos y ella me dijo, dale, vamos, así que pues ahorita nada más fueron a buscar los chalecos porque aquí como que por regla y seguridad normalmente si sales como en bolta o algo así te tienes que poner el chaleco salvavidas pues bueno, ahí los fueron a buscar, nada más a ver que nos nos los pongamos y podamos ir en el kayak y pues sí, los voy a llevar conmigo solo que no van a ir en la cámara ya que me da miedo que nos volteemos o nos caigamos nos volteemos o nos caigamos y pues pierdo la cámara así que pues solo voy a llevar mi celular y tengo una bolsita como para meterlo y sostenerlo y pues bueno, ahí voy a llevar conmigo voy a llevar el celular y pues si le voy a llevar todo lo que pueda antes de que me invadan otra vez y pues sí, ahí les va, en 3, 2, 1 y pues ya terminé el fin de semana estoy triste pero al mismo tiempo la verdad estoy contenta de regresar a la rutina de regresar a la casita, de poder bañarme decentemente y obviamente de dormir en mi camita porque no hay nada mejor que tu cama excepto una cama de un hotel de 5 estrellas eso es mejor que tu cama pero bueno, ya solo me quiero despedir espero que les haya gustado este video y si sí, que le den like, que lo compartan y que se suscriban porque obviamente me ayudan mucho y pues sí, les quiero nada más, me quiero nada más despedir diciéndoles, más bien, dejándoles unos videitos y unas fotos de todos nosotros ayer tratando de casar el atardecer en el cual llegamos un poco tarde entonces solo alcanzamos un poquito al final del atardecer pero no importa, estuvo divertido así que pues bueno, yo los veo en el siguiente video los quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!